suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante si eres culé de verdad amante de messi o simplemente te gusta el fútbol limpio te va a interesar mucho esta entrevista un guardia civil culé explica lo que es el madridismo sociológico dentro vídeo desde muy pequeño desde mis orígenes desde mis raíces que sea gallego de la coruña criado en asturias y no era un entorno precisamente muy culé pero yo soy del barça desde que me quedé enamorado los 80 no a mitad de los 80 del equipo del barça del barça de julio alberto carrasco archival incluso del barça que perdía la final del este agua no incluso así pues me quedé enamorado de ese equipo por los colores por la por el sentimiento por lo que le costaba y porque pensaba ya de niño pensaba ese equipo algún día va a ganar muchas cosas en cuanto a ficción futbolística así la verdad que me he sentido así es extraño porque siendo de un equipo grande no como es el barça pero sí un poquito si era el culé del grupo así viviera en asturias en galicia las islas canarias o en valencia en cataluña incluso también pues sí sí totalmente a verdad te cuenta que yo empecé en el año 94 de profesional armada española también o sea estuve seis años de mitad profesional muy buenos y los 23 que llevo casi en la web civil en ambos gremios tanto en el gremio militar como en el gremio de la web civil el madridismo es total somos poquito los culés y culés auténticos todavía menos la verdad bueno a ver dentro de que hay cosas más importantes en el mundo no yo lo sé que hay cosas más importantes no como el compañerismo el trabajo la familia y tal en ese sentido tanto en la armada como sobre todo en la web civil nunca ha tenido ningún problema hasta hoy estaba y estoy muy a gusto hombre el fútbol en españa no es sólo una afición cualquiera es para muchos es casi como una religión para mí no lo es y claro si es difícil es difícil porque en cualquier entorno en el que yo he estado no es que se hace raro eres como la nota discordante hay cosas que molestan no cuando tú eres tan del barça como yo si molestan si eres un culé de los que ellos llaman tranquilo un buen culé pues bueno eres como el gracioso el del atleti uno gracioso pero si eres un culé tan militante como yo que lo defiende tanto ya no eres tan gracioso precisamente por eso por yo creo que es por la militancia porque para mí no es lo mismo ser del madrid o del barça del atlético de madrid o ser militante de esos equipos en el caso del barça por lo menos yo creo que ser militante no solamente comparar mis diarios por oír al ganó es sentir el club es haber sido peñista como lo fui a participar en el club participar no solamente mirar las redes sociales y hasta gastarte tu dinero y tu tiempo en ese club defenderlo informarte ir a finales esa eso es ser militante del barça para mí precisamente por eso tenía una bueno siempre he tenido esa inquietud de que me gustaría ser periodista o escritor y más de deporte y más del barça entonces quería contar un poco por qué me hice del barça y la pregunta el título de libros porque por donde yo he pasado en el trabajo que haya tenido la ciudad que haya sido ya sea de costa de interior siempre me han hecho esa pregunta de una manera mejor o peor y siempre me han hecho y cuando comprueban que eres muy del barça normalmente es un problema no siempre ha sido así hay gente con la que se puede hablar pero yo tenía muchas ganas yo tenía una inquietud digo yo tengo que sacar todo esto que tengo dentro y plasmarlo en un libro aunque aún quedarían cosas por contar si lo que dijo el presidente laporta lo que ha dicho luego lo confirmó xavi y lo que pensamos muchos pero precisamente ese miedo esa vergüenza decir lo que es el madridismo sociológico es madridismo sociológico madridismo sociológico es lo que se ha instalado en este país en el tema fútbol en el tema deporte y lo tienen muy bien montado lo tienen también montado que si una persona dice lo que piensa como lo dijo la puerta como lo he dicho yo muchas veces a lo largo de mi vida pues el madridismo sociológico es esto porque controles todos los poderes controles la prensa controles la prensa es una es un poder muy importante tú ella eres un culé aparte de militante para ellos eres un culé problemático a mí me han dicho vas tú es que eres muy ultra tú es que eres gustos que defiendes pero si sólo hace un madridista es lo correcto madridista pues para eso está no para defender la verdad y los culés pues tenemos que reírnos acompañar y yo no yo no transijo con eso no es que me guste discutir pero no voy a dar mi brazo a tercero en eso o sea existe un madridismo sociológico se aprovechan de ello el real madrid es un gran club históricamente pero gracias a esos poderes por eso tiene más títulos y por eso tiene más respeto de todas las instituciones españolas y europeas si lo noto continuamente tanto en el trabajo que tuve como digo en el ejército donde mi bautismo fue como cuento en el libro la copa europa que ganan ellos la champions en el 98 y teníamos todas las taquillas ahí decoradas con lo de lo analizado de la bandera con el escudo del madrid y tal es una anécdota no que no pasaría nada pero el balsa no podría hacer eso el agua y civil pues en mi día a día en el trabajo en todo nada el cuerpo del agua y civil es un cuerpo muy profesional de verdad funciona mejor de lo que la gente se cree lo que pasa que evidentemente cuando llegan los chascarrillos cuando llegan los comentarios cuando llegan los lunes no luego los días después los jueves después de champions los lunes después de liga pues claro que sí evidentemente ser culé y ser un culé tan militante como yo pues muchas veces incluso aunque no quieras discutir aunque no quieras entrar al trapo pues te ofende te molesta pues claro pues porque van todos a una o sea ellos la institución en sí pues cada uno tiene sus gustos no pero es el madridismo social hay muchos compañeros que me encontrado sí que incluso también culés lo que pasa que como te decía hace un momento no son tan culés como uno no no son culés pero bueno porque tiene que haber de todo no parece pero luego cuando llega el momento de la de la guerra como digo yo de la guerrilla no hay ya no entran al trapo ahí solamente entro yo el soldado ryan el soldado tarrio es cuando ya va a dar a defender al barça no pero bueno la mayoría no lo comprende hay gente que sí que dicen no si yo te entiendo porque claro tenéis un equipo que juega muy bien hoy en día con lo de negreira pero incluso antes de negreira ya también tienen excusas para decirte pero no lo ves un poco incompatible no lo ves un poco con yo pero no no lo veo incompatible ni ser güey civil ni ser militar ni ser panadero ni ser electricista con ser del barça o sea incluso mucha gente me ha dicho también lo digo en el libro es que tú eres gallego ya bueno y tú quieres o sea todos los madridistas son de madrid me lo quieres hacer creosa no pues muchos son andaluces muchos son gallegos como yo y son muy madridistas y nadie nadie se les ocurre decir cómo se cerrar madrid si no soy de allí pero a los culés sí a los culés siempre tienen que buscar a ver el por qué tú eres del barça no lo entienden no en la serio no más allá juzguen ustedes mismos y hagamos al temazo principal faltan sólo cuatro días para la gala del balón de oro 2023 y muchos afirman que va a ser la mejor de la historia y a pesar de la presión de mucha gente importante en francia estamos hablando de periodistas ministros y hasta el presidente de la república emmanuel macrón messi es el máximo favorito para ganar el balón de oro 2023 atención a esta noticia bomba de última hora una fuente gala muy importante acaba de asegurar que la revista france fútbol va a sorprender a messi el próximo lunes entregándole el super balón de oro la misma fuente afirma que de esta manera la revista francesa se rinde al astro argentino reconociendo que es el mejor jugador de la historia sorprendiendo a todo el mundo entregándole el próximo lunes el super balón de oro esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos